¡Alcalde! ¡Escucha! ¡Cumple tu trabajo! ¡Alcalde! ¡Escucha! ¡Cumple tu trabajo! El día de hoy los comerciantes formales habían llegado hasta exteriores de la Municipalidad Provincial de Huancayo realizando una movilización y protesta. Sus dirigentes ingresaron hasta la Comuna Huancayo para poder dialogar con las autoridades y ya se han retirado del lugar y justamente para que puedan tener este diálogo han ingresado cuatro de sus representantes. Se sostuvo una reunión con los comerciantes de Galerías Formales de Prolongación ICA acordando realizar una mesa de trabajo multisectorial que involucre a las autoridades competentes para la intervención y lucha contra el comercio ambulatorio. Hemos querido llegar a acuerdos con ellos a decirles, ¿sabes qué? Aquí hay tiendas comerciales, pueden alquilarlo, pueden hacerlo, pueden esto. Pero ellos no quieren, como ya me antecedieron las personas anteriormente, dijeron que la calle es mejor, porque ahí yo no pago arriendo, pero sí puedo pagar mis dos soles o tres soles o cinco soles su cupo que todos los días deja. A eso están acostumbradas esta gente. Debido a que entre las quejas de los comerciantes formales se tuvo la falta de inacción y trabajo de la Policía Municipal, el gerente de Promoción Económica y Turismo iniciará con el proceso de evaluación de cada uno de los trabajadores para poder sancionar a quienes no cumplen su función. Están indignados frente a la inoperancia de los señores municipales. Todos los días están ahí, pero no hacen nada. Dentro de los acuerdos que se ha tomado, básicamente es que a partir de hoy vamos a redoblar esfuerzos, no solo con el apoyo de la Policía Municipal, sino con el apoyo del Serenazgo para recuperar este sector o mantener el control de ferrocarril e ICA, mantenerlo, porque lo hemos estado controlando, pero lamentablemente a partir del mediodía, dos de la tarde, se ha estado relajando la presencia de nuestros efectivos y es que vamos a reforzar este control. Enfatizó que no se apañará a nadie y se ubicará a aquellos que no cumplen y se emitirán los memorandos respectivos, que también serán remitidos a alcaldía. Para ello, ya se inició con la evaluación para los posibles cambios de personal inmediato, así como la solicitud de más personal para la unidad. El fiscal de Asociación San Pedro II, La Casona, Juan Mesa, informó que el objetivo de estas protestas es en respuesta a la intransitabilidad que ocasiona el comercio ambulatorio y se cumple a la ordenanza municipal. Nosotros hemos hecho llegar el sentido de los 123 asociados que hemos invertido en esta obra para formalizarnos y para dar un mejor servicio a la ciudad de Bocayo. Dado que en esta situación de la intransitabilidad que ocasiona el comercio ambulatorio, hemos exigido al señor alcalde de cumplimiento a las ordenanzas municipales 1548. Se ha comprometido al alcalde que el día de mañana va a convocar una mesa de trabajo invitando a la Policía Nacional, a la Fiscalía de la Nación, al Defensor del Pueblo y desde los organismos internos va a hacer una evaluación desde el punto de vista de cómo está cumpliendo sus funciones el jefe de la Policía Municipal y las policías municipales. El día de mañana, conjuntamente con todos los representantes de los demás centros comerciales que ya están presentes hoy día, a las 10 de la mañana estará la reunión en el Salón Consistorial. El alcalde nos ha prometido reordenar tanto si las calles del comercio ambulatorio, ICA, Ferrocarril, todas las calles que están aledañas a nuestros centros comerciales. El centro comercial, La Casona, Industriales, Catalina Huanca, San Pedro, Santa Rosa, son quizás las zonas más afectadas porque estamos en la primera cuadra. Como usted dice, les ha prometido, pero ¿hay algo objetivo? Mañana, mañana, mañana. ¿Cuáles son las acciones inmediatas? Se ha comenzado con el gerente Hugo Gustamande, que es del área de la comercialización de la parte informal. Entonces se va a sacar a todas las personas que están ocupando la vía pública. Asimismo, esta acción conjunta inició con la entrega de evidencia en videos y fotos sobre el actor delincuencial de los ambulantes, para poder iniciar los procesos de denuncia bajo seguimiento y así evitar liberaciones sin resultados, como sucedía días atrás.